Una princesa especial ha llegado al cine. Estimado Cineadicto y Cineadicta, yo soy Marcos Espinosa y en esta ocasión te daré mi opinión sin spoiler de la película Zapatos Rojos y los Siete Enanos. ¡Comencemos! Bienvenidos y bienvenidas a todos a su canal Marco de Cine, su canal en donde les contamos que tal están las películas y series del momento. Ahora sí, sin más que decirte, ¡iniciamos nuestra crítica! Acá se nos cuenta cómo siete héroes tienen una maldición y para poder romperla tendrán que besar a la doncella más hermosa de todo el mundo. Una de las mejores cosas que tiene esta película es el gran inicio, ya que tiene cosas originales y se desapega un poco de las películas de Disney. Tiene mucha empatía y uno puede congeniar fácilmente con los personajes y también hay un punto a favor que a mí me gustó, es el hecho que te hace reír y esto ya es cuestión de gustos, que en esta película no hay extensos musicales como nos acostumbra Disney. Acá hay música pegadiza pero en la justa medida innecesaria. Algo que no me gustó del todo es el hecho que los personajes masculinos son como vistos de una manera muy superficial. Por ejemplo, estos juzgan a las personas por la apariencia física solamente y no por lo que realmente son. Y soy consciente de que esto sucede, sin embargo también soy consciente que este rasgo sucede en tanto mujeres como en hombres. Así es que este peso de que los hombres sean los más huecos de la película no me agradó del todo. Más en el hecho de que estamos en una época donde hay mucha igualdad de género. Hablemos de este punto pero en el lado femenino. Ya casi funciona realmente porque nuestra protagonista sabe que lo que importa es la belleza interior y está segura de sí misma. Y este mensaje es muy sutil y es muy importante en toda la película y se puede transmitir fácilmente. Por ello es que no me agradó sobre los personajes masculinos porque se ve una diferencia abrupta. Por ahí hubiera sido mejor equilibrar este rasgo entre los dos personajes, tanto masculinos como femeninos. En esta historia van a encontrar un poco de drama y algo nostálgico y funciona. Sin embargo lo que no está bien logrado son las transiciones de escena a escena. Por ejemplo, hay un momento algo melancólico y luego se pasa abruptamente a un momento musical y por ahí uno se queda en el aire sin saber realmente qué pasó. También sucede esto con los momentos de comicidad porque uno está riéndose de una manera natural pero tienen esta fabulosa idea de combinar todo y que la película se convierta al menos en esa escena en una película 100% cómica y el humor inteligente que venían utilizando cambia abruptamente a un humor bastante, no sé, aburrido, forzado y eso no agrada porque se sienten las cosas muy antinaturales. Sé muy bien que esta película no es perfecta, sin embargo la animación funciona muy bien. El trabajo de las voces en su idioma original le pone mucha energía. Las músicas son muy pegadizas, así que todo esto funciona a que te den buenos momentos agradables. Por ejemplo, hacia el final es un poco ya predecible, sin embargo es agradable ver este final porque es muy acertado, así es que te entretiene. Y la acción pues acá sí genera tensión e inclusive tú te preocupas por los personajes y te alegras cuando estos salen airosos, así que es una película entretenida de ver. Zapatos Rojos y los Siete Enanos es una película que a pesar de tener algunos momentos clichés tiene su propia originalidad y te hará reír en algunos momentos. Así que por todo lo mencionado yo le doy 3 estrellas de 5. Y la pregunta de este video es ¿Cuál es tu personaje favorito de animación? El mío por ejemplo es Chimuelo de Cómo entrenar a tu dragón. Ahora déjame tú tu respuesta en los comentarios que los leo absolutamente a todos. Y para estar siempre juntos te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Allí me encuentras como marcoscine8. Los links los tienes en la descripción. Si te gustó el video dale un gran like. Suscríbete a este canal, así formas parte de este gran equipo. Compártelo con todos tus amigos, así nos ayudas a seguir creciendo. Y activa la campanita de notificaciones de YouTube, así te enteras cada vez que subo un nuevo video. Y también es algo muy importante que recuerdes que este es solo mi opinión. Y en el mundo del cine hay distintas miradas. Por eso es importante que después que hayas visto este video, regreses y me comentes que te pareció. Así intercambiamos opiniones de cine. Estimado cineadicto y cineadicta, yo soy Manu José Espinosa. Y conmigo será hasta otra ocasión. ¡Gurguay!